No, no, hola chicos estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí hoy en Pixel Goon X, lo que no me gusta Pero bueno, voy a hacer modo campaña porque no voy a hacer modo de jugador porque si no me cabra mucho más Pero bueno, lo que vamos a hacer, vamos a elegir armas para el modo campaña Porque aquí va a ser diferente Esta me voy a cambiar A ver, esta no sé si ponérmela Creo que mejor me voy a poner esta, esta ya me la equipo Bueno ya está esto entonces, bueno Bueno, vamos a darle aventura chicos, vale Hoy jugamos en fácil, difícil Yo preferí chicos Vale, hagamos una cosa, hagamos como antes En fácil y luego difícil Estamos en la granja, bueno vamos a ver Granja cerca de tu madre Que recuerdo me trae esta cinemática por favor Me trae recuerdos Recuerdos A ver A ver A ver Vamos a coger la moneda, vale A ver chicos, por favor Decidme en los comentarios Para ponerse bien Esto de la sensibilidad A ver Vamos a matarlo con esto Mira No sé cómo Seguirla A ver Ah vale O sea yo que como me toleta juego Yo me reviento la cara A ver Es que no sé Es que no sé Porque a mí la sensibilidad Está muy mala What the fuck Porque mira Tengo que estar así Me necesitaría que mejoraran eso Tío Push 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 Es que ya está muerto O sea Qué tontería es esta Tío Push 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 Me pare Tengo más pizza En guns Tranquilo O sea De modo campaña También Depende O sea Todo depende Me he visto Alguien afuera A ver Mentira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Aquí están los muestros antiguos, ¿eh? Mentira, sí, no sé. Vamos a darle tercero. A ver, ya, vale. Demasiado tarde. No me digas, no lo sabía. Debería ir a la ciudad. ¿Y qué te hace pensar eso? Sí, ahora puedo llegar a la ciudad, pero ¿qué te hace pensar eso? Piense el mal, por favor, piensa. Ah, pues no piensa. Vale, pues ya sabemos que piense el mal, no tiene cerebro. Ojo. Ahí. Vale, ostias, ostias, cuánto baja. A ver, a ver, a ver. Vete, vete, vete. 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 Y ya está. Espera, te voy a poner bien los cachos, tío. ¿Dónde estás, tío? Au. Siempre por aquí, no te jode. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? A ver, o sea, yo, que es mío. ¿Qué fue eso? No sé. No sé por qué me acerque tanto el micro, tío. Parece que voy a sacarle el ojo a alguien. O sea, o sea, ooooola. No, mentira. Joder, joder. Hostia, si no es el mejor, papá, tío. No sé si lo podéis ver, pero es que tengo mucho a laja, tío. Encima que es un móvil, bueno. Push, push, push. O sea, por el pasillo no tengo a la baja. Dios. ¿Piegen, no? Digo que tengo mucho lag Vale, voy a mirar para abajo Como hacía antiguamente en Roblos Push, push Push, pero muérete Por fin Ay, Dios mío Vale, tres Vamos a dejar el vídeo hasta aquí, vale, chicos Y si dais mucho lag Haremos la segunda parte, ¿vale? Bueno, no puedo dejar el link, ¿vale? Porque lo digo yo, ¿vale? Porque dice el grupo, ¿vale? Pero bueno, adiós, chicos Adiós Gracias por ver el video